¿Qué es el modelo de justicia transicional? Lo que hay que entender es que este es un modelo de justicia transicional, por lo mismo fundamentado en premisas diferentes a la jurisdicción ordinaria, y que el modelo es producto de un proceso de negociación entre las partes, valga decir el Estado colombiano, el gobierno a través del gobierno, y la guerrilla de las FARC en ese momento, hoy partido político. En esa dimensión de transicionalidad es viable que quienes se desmovilizan en perspectiva de paz, garantizando el cumplimiento de los compromisos que adquirieron con las víctimas, con la sociedad y con el país, puedan bajo los presupuestos definidos por la Corte participar en política.